¿Qué es la División de Opiniones? Y otros no, pues es que también véanlo cómo está y no deja de comer. Stephen King, digamos que de las sugerencias que da para quienes desean escribir historias, relatos y que sean de una u otra forma exitosos, él plantea que el escritor debe de crear personajes con cierta característica que lo hagan. Amarlo o odiarlo. Que lo hagan amarlo o odiarlo, pero que también hagan que los lectores o que la audiencia se siente identificado con ellos. En este caso, un resultado puede ser algún defecto físico o alguna carencia física. Entonces, eso también, y aquí regresando un poco, quiero regresar un poco a la cuestión de la educación, también es algo que presenta de manera relevante o que logra representar esta película en qué tanto se está construyendo, o qué tanto los estudiantes o qué tanto, no solo los estudiantes, sino qué tanto la sociedad como tal, las personas, los individuos en la sociedad, estamos siendo realmente honestos con nosotros mismos y estamos expresando algo que realmente valga la pena en el sentido de lo que son nuestros sentimientos y no estamos interactuando en un mundo de apariencias, ¿no? Donde para quedar bien, para seguir siendo aceptados socialmente, me limito o trato de encajar a lo que está, a lo que se está desarrollando en la sociedad.